Ayer se fue la mujer que yo no imaginé Que un día después me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro Amor, no te vas, ¿cuándo vendrás? Es todo lo que puedo pensar ¿Cuándo vendrás? Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya hacer que ella vuelva hacia mí Pide a saber que la amaba cuando la perdí No te vas, no te vas, ¿cuándo vendrás? No te vas, no te vas, ¿cuándo vendrás? No te vas, no te vas, ¿cuándo vendrás? ¡Gracias por ver el video! Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva hacia mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí ¡Gracias por ver el video!